Hola Jair, buenos días Voy a presentar a usted con este video Como solventar este tema De la ex UV Y ese cliente que quiere Imprimir solamente el blanco directamente En la impresión Hay dos maneras Distintas de hacer todo el trabajo Blanco, ok Una de estas sería Hacer La base normalmente Entonces, efecto, base sólida Hacer los Ajustes y todo Aplicar Seleccionar, efecto, separar Base Y Eliminar los colores Así tendrá Toda la base blanca Solamente Y enviando la impresión Como si Como si Como se fue Hacer el blanco Entonces, utilizar Los colores planos Underbase As Plano blanco Ok Una otra manera Es Cambiar el color De la imagen O sea Llenarla Con el color Con el color Underbase Y así Ya lo tiene Como el color especial Que necesita Y solamente Envías a IPR Imprimir Con el asignado Blanco Ok Pide a su técnico Que haga estas pruebas De esta manera Y creo que Que el cliente Gustará mucho Del resultado Ok Y cualquier cosa Déjanos saber Hasta luego